Maestro, música, entonces vamos a bailar Monederitos de Díaz y Solís Allá va, con un saludo cordial a Luis Tom que nos está acompañando Y también para Cristina Manzanilla Ávila Monederitos de Díaz y Solís Donde para tener un hogar feliz hay que comprar en Díaz y Solís Donde para tener el corazón y aún no me preocupan De esta hora, enferma, hace de la vaina De la venta de la vaina, de las leyes en tu carrera De la tuya, de la venta de la vaina, de la venta de la vaina De la venta de la vaina, de las leyes en tu carrera Si bien es como me atraes, me ponen esas cosas que traes Estás como para mí, como, como para mí Estás como para mí, como para mí Estás como para mí, como para mí Ven a bailar, bailar, hacer tus tus laberías Date la vuelta, ven a bailar, bailar, hacer tus tus laberías Me pongo que hay que pensar, cuando te veo caminar Y te empiezas a menear, estás como para mí Como, como para mí, como para mí Estás como para mí, como para mí Ven a bailar, 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 hacer tus tus laberías Date la vuelta, ven a bailar, la tienda suelta tu calería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!